Con 108 grados de alcohol en la sangre, este conductor quedó detenido bajo el delito de conducción peligrosa en el control antidoping instalado en carretera al Puerto de la Libertad este 25 de diciembre. La ley especifica que hay valores permitidos cuando se considera en estado de preebriedad de 50.99. Ahí es acreedor a una multa de 57.14 el conductor. Si se le encuentra arriba de 100 miligramos por decilitro de alcohol en el organismo, ya es considerado un conductor peligroso. 72 horas en Bartolinas, decomiso de los documentos, el decomiso del vehículo y posteriormente tiene que realizar un curso de rehabilitación. Las acciones son realizadas para prevenir accidentes de tránsito ocasionados por conductores bajo bebidas embriagantes y verificar que los automovilistas tengan los documentos en orden. Esta es la que anda cargando él, el menor de edad. De acuerdo con las autoridades, los controles vehiculares se han desplegado a nivel nacional en puntos estratégicos y se mantendrán de forma intensiva hasta el 2 de enero del 2023. Informó para la prensa gráfica, Faustino Sánchez.